¡Hola chicas! ¿Cómo están? Esperen, voy a acomodarme al micrófono Ok, ahora sí Bueno, bienvenidas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video sobre unos ropa de baño que me envió nuevamente Capschi Así que la verdad están muy bonitos, me gustaron más esta vez me han gustado mucho más que la primera vez que me enviaron Así que espero que les guste este video y comenzamos chicas Bueno, vamos con el primero Todas las ropas de baños que te mandan ellos, pues la verdad les voy a decir mi punto de vista Me gusta, ¿por qué? Porque son muy profesionales en esa parte de que te mandan todo así por separado Por su bolsita, muy bonita la verdad, muy veraniga Y lo que me gusta de las prendas es que todas vienen con el protector Es muy importante porque es algo como que más íntimo, entonces siempre tiene que tener esto Ok, luego, bueno, otro punto de vista de esta ropa de baño es que todas llevan su etiqueta Y la descripción y todo eso, aquí Ok, yo las he pedido en talla L, todas las prendas Porque preferí mil veces que las prendas me queden un poquitito sueltas a que me queden muy apretadas Así que por esa razón pues agarré todas en talla L Esta de acá es muy floreada, es muy colorida Pero es un color muy bonito Ahí está, pueden ver Es como un... es solamente de una pieza La espalda es calata Solamente lleva esta tirita Y la parte de arriba pues es para amarrar aquí atrás el cuello Y tiene en la parte de lo que es la cintura Tiene como unos bobitos Tiene como unos bobitos Y está como unos bobitos Ok, lo que sí me gusta Me gusta esta, lo único que lo que me dificulta ahorita es por mis pechos Porque hace que se me vea como que muy pechugona Eso no me agrada mucho Yo soy de las personas que no me gusta tener busto grande Porque no me agrada Es algo que también llama mucho la atención Así que no me gusta mucho Entonces nunca me ha gustado tener chichis grandes Pero por la lactancia y todo eso pues me han crecido un poco Entonces esto lo único pues que hace que se me vea los pechos más grandes Pero no le quita lo bonito porque está muy bonito el ropa de baño Me gusta el color que tiene Y me encanta Lo que sí también me agrada es que la prenda es doble tela Eso es muy importante también Aquí en la parte de los pechos pues tiene lo que es el La almohadita pues que uno que tiene en los pechos Y bueno y la verdad sí me gusta mucho este de aquí Lo único pues que les digo pues los pechos nada más En este ropa de baño sí hace que se me vea como que los pechos más grandes Y no me gusta mucho esa parte Pero lo demás detalle que trae la ropa de baño sí está muy bonita y sí me agrada bastante Así que vamos con la segunda Bueno esta otra ropa de baño es así Es de dos piezas Y trae una blusa Una blusita la verdad parece más blusita Y es así como hacia los hombros ven Tiene las tiritas pero la parte de acá pues es para los hombros así Y está muy bonita Me gusta el detalle que traiga el bolerito así Porque también disimulamos un poco también los brazos de murciélago Que nos a veces ya pues con la edad pues hace que se nos venga Pero está muy bonita Me gusta el color porque es como un color durazno con unas flores Está muy bonito sí me agrada bastante Y trae pues para regular aquí Si es que por A o B te queda como que muy suelto Muy abajo los pechos no sé Y bueno a mí lo único que me molesta pues los de los pechos Es que me pesa y hace que me duela demasiado la espalda Eso es lo único que batallo bastante con la lactancia Porque es lo que me está haciendo sufrir mucho ahorita Y eso me tiene a veces un poco alterada en los dolores Bueno aunque ustedes pueden ver acá Si es que por A o B no les gusta la tirita pues lo pueden sacar Si es que no les agrada Y trae la parte de abajo que es el calzón El calzón pueden ver que es grande Si me gusta estos tipos de calzones porque no me gusta que se me salgan las nalgas Así que las nalgas bien sujetadas ahí Pero si me agrada es también talla L Esto de aquí si queda como que un poquito suelto Pero prefiero que como les digo prefiero que me quede suelto Que me quede muy apretado Porque si voy a usar una ropa apretada Va a ser más incómodo para mí Porque luego se van a salir los rollitos Y es lo que no quiero Así que me agrada esta Se ve muy bonita Si me gusta porque de estos calzones como que te sujeta bastante los rollitos Y como uno por ejemplo En mi caso Tengo la flacidez esto de mis embarazos Si me ayuda un montón De verdad Aparte que el material como es elástico Este ayuda mucho Ayuda bastante en que lo sostiene Sostiene todos los chorreaditos Bueno vamos con el tercero Bueno vamos con esta Esta de acá también es de una pieza Es en color fucsia Con encaje por encima Ok El fondo es rosa Pero la parte de adentro Es fucsia Es así Es de una pieza Como pueden ver una pieza Y la parte de los pechos Es cruzado Y es solamente fucsia Y la parte de aquí Está la tirita de atrás Es cruzada Ok Es cruzada Aquí Y la parte pues de la espalda Solamente es esta tela nada más Esta parte de aquí Y de ahí viene todo calato La parte de abajo de la espalda Pues ya viene un poco más calato Pero este Me gusta porque como les digo No me gusta utilizar hilo dental Si Mucho menos en Público Y tipo bueno Tal vez no Pero si No me gusta mucho mostrar las nalgas Entonces este Esta de acá Si me gusta Me gusta porque Como trae cruzado Hace que los pechos Te los levante Y que no esté Como que un poco caídos Y ahorita que A mí me pesan Pues me ayuda bastante esto Así que Está muy bonito Si me agrada Aquí hace que se vea Incluso el ombligo Pero si está muy bonito Esta ropa de baño Porque siento Lo único que a veces Siento yo No sé si es mi idea Pero siento que a veces Cuando yo utilizo Ropa de baño Que sea entero Me hace sentir Como si fuera Un pimiento Me hace sentir Como si fuera Como si Me hace sentir Más anchita Incluso Pero Este También opté Por la opción De estos ropa de baño De aquí Este por ejemplo De acá Es uno de mis favoritos Porque me agrada El color amarillo No sé por qué Me gusta el color amarillo Se ve muy bonito Este es así Miren Está tan bonito La verdad Yo me enamoré De este de aquí Incluso da como Para utilizar Creo con un pantalón Cintura alta Porque ahorita Está bien de modo Utilizar los tops Y este está Muy bonito Miren Lo que me agrada De esto Es que no es como Los clásicos Este trae Este bolerito Aquí Que es hasta los hombros De abajo Hacia arriba Y la parte De atrás Que es para Amarrar O sea Ya es para Como que ajustar Los pechos A tu medida Pero este Me agradó Un montón Un montón Y me gusta La combinación Que hicieron Porque la ropa O sea La parte de abajo Es este color Y siento que Este color Con este Queda muy bonito La verdad Esos son unos De mis favoritos Este Por ejemplo Ven el calzón Es grande Pero pueden darse cuenta Que es como Medio aquí Medio aguado En la parte de adelante Es porque es medio Como que arrugadito Como que tiene Unas pinzas acá Hace que como que Disimule también Este Los rollitos Así que Este de acá Si me encanta Todas las he pedido En talla L Lo que si me agrada Y como les digo Me gusta la calidad Y yo me los he probado Todos encima Pero encima De un drop interior Porque O sea No les quise sacar El protector Ni nada de eso Pero Me agradó Muchísimo Y acá La bolsita Pues tiene para Cerrarlo Ahí está Eso si me agrada Bastante Ok Vamos con La cuarta No la quinta Bueno La quinta Vamos con la quinta La quinta Es un color Nude Que la verdad Ay no sé Es la primera vez Que utilizo Un ropa de baño Con tono nude Y está muy bonito Ahorita Los tonos nude A mi me encantan Bastante Y esta me gusta Esta de acá Lo veo como que Algo retro No sé Miren Este es así Te agarra Pues los Los pechos Acá Y trae La parte Así No Esto de aquí Va para arriba O si no Pues lo puedes utilizar Así Y está muy bonito Lo que me gustó Fue el color Me gustó el diseño Que es diferente Y la parte De aquí atrás Es para ajustar Eso es lo bueno Porque Pongamosle Que no tenga Esta tira Va Puede ser Que tal vez Te quede un poco Suelto Y no te va a gustar Entonces preferí Bueno La verdad que Si me gusta más Esta idea De que sea así Porque de esta manera Pues lo puedo ajustar A mi gusto Y eso si me gusta más Bueno El calzón No es tan Grandote Más o menos Por ahí Pero si Te sujeta Y aparte Que como trae Estas costuras Aquí a los lados Esta te ayuda Un montón Y me agrada Como les digo Tiene doble forro Pues eso ayuda Bastante A que te sostenga Bien ahí Los rollitos Y si me gusta Bastante De verdad Me gusta Porque acá también Te tapa Te tapa Todo Todas las nalgas Se las tapa Ahí Igual Me gustó bastante Este de aquí Me gustó Bastante De verdad Créanme Que yo dije No Yo tengo que usarlo Para verano Entonces tengo que Adelgazar Un poquito más Y ya Me lo poco Aunque ya ahorita Bueno Todavía sigo dándole De lactar a mi hijo Así que Son ya Ahorita ya va cool Ya se va para los 6 meses No sé Hasta cuándo Creo que tal vez Hasta el añito Llegué a darle pecho Ya de ahí pues Voy a secarme Los pechos ¿No? Porque acá en Japón Si te dan un medicamento Que es para Es para Para como se dice Secar la leche Porque a veces Pues puede sufrir Luego este Mastitis A veces Bueno en mi caso Yo si he sufrido Bastante de eso Así que bueno Vamos por La cesta Bueno 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 El color Este de aquí Este es el cesto Y de verdad Está muy bonito Este de acá Es un color Así guinda Como le quieran llamar No sé Como le llamen Vamos a abrirlo Ok Ese es así Es solamente De una sola pieza En el caso De que seas más recatada Y no quieres mostrar nada Entonces Este está perfecto Este de aquí En el Al costado Es como para ajustarlo Un poquito más Y trae para amarrar La parte de aquí Trae para amarrar Y es un color Muy básico O sea No es como que Un color así Muy encendido Pero es un color Que no llama tanto La atención Que digamos Igual Todos llevan Su protector Aquí dentro También lleva Su cojíncito Aquí en la parte De los pechos Lo único Que sí De todas las ropas De baños Todos Todos me han quedado Un poquito suelto No me han quedado Así apretado Apretado Nada que ver Porque sí siento Que sí En esta ocasión Me han quedado Un poquito más suelto Que antes Porque antes Bueno estaba un poquitito Este con los kilitos Pero Este de aquí Está muy bonito Más para las chicas Que no les gusta Mostrar mucho Ya saben Que siempre hay de todo Para todos los gustos En esta página Sí me agrada Porque Hay de una pieza De dos piezas Y hay bikinis Y estos de aquí No sé cómo le llaman Estos que son Los calzones grandes De así retro Esos me gustan más A mí La verdad Sí me gustan más Y sí me animaría Más a utilizar esos Que los bikinis Porque los bikinis Se como que me dan Más vergüenza No me dan cosas Pero bueno Vamos con el último El último chicas Es muy bonito Este es un color Que yo a veces No suelo utilizar Y me gusta Porque es solamente De una pieza Pero es el más bonito Que he visto Miren me gusta Primero Me gusta el color Y la combinación Que han hecho acá Está muy bonita La parte de aquí Del frente Te tapa Totalmente los pechos No es como que Se te ve aquí La parte de acá Que a veces Sasha me dice Mamá mira por todo Y dice Ella viene con sus ocurrencias Entonces Este Esto de aquí Como vieron Te tapa Toda la parte De los Las pechuguitas Te las tapa La parte de atrás Como pueden ver Trae un cierre Trae un cierre O sea es bien seguro Porque te Como que Te ajusta bien ahí Y Y la parte De aquí De abajo Es Mascalato Trae esta tirita Así como que Para ajustar La parte De la cirunta La cirunta No Cintura La cintura Y Como vieron Pues la ropa Pues la parte De abajo Del calzón Es grande Igual Y me gustó Y me gustó Un montón Esta Me gustó Bastante El color Se ve Muy 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 bonito Y me agrada Bastante La parte De aquí Abajo Porque son Como unas Naranjas Son como Unas naranjas Y La verdad No sé Ustedes Pero yo Me enamoré De este Son ¿Cuáles son mis favoritos? Tres Creo que han sido Como que mis favoritos Mis favoritos Como que ahí No sé No sabía Cual usar Primero Pero sí Me encantaron Bastante Esta de aquí Me gustó Un montón También igual Trae su protector Chicas Ahí está Y La verdad Me gustó Bastante También igual Trae su cojín Me agrada De que todo El ropa de baño Está muy bien hecho Porque ustedes Pueden ver La parte De las costuras El acabado Todo eso Está muy bueno Porque a veces La ropa de baño A veces Una vez Me mandó Una tienda Un ropa de baño Pero eso fue Una tienda Que ya no Colaboró con ellos Pero Me mandaron Una vez Uno Que no les voy a mentir Una vez Tiempo 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 Estaba mucho Más gordita Me acuerdo Que me fui a la playa Con la mía Cristina Y Y se me estaba Descosiendo En ropa de baño Por los costados Entonces Estas ropas de baño Son como que Muy O sea Como que son Solamente de una tela Nada más No tiene como que Doble forro Y Y se descoce Muy fácilmente Entonces Y esto Que yo pedí Talla grande Pero igual Se me descoció Y ya tuve que Ponerme otra cosa Porque No me gustó Estar con la ropa Rota ahí Así que Bueno chicas Esto ha sido Todo por hoy Esto ha sido Los ropa de baño Que quería mostrarles Déjenme abajo En sus comentarios Cuál fue su favorito A mí me gustaron Bastante Bastante Y ya les dije Los tres Que fueron mis favoritos La verdad Yo estoy enamorada De ellos Espero poder Utilizarlos Para este verano Que se viene Porque ya aquí Aquí entramos En primavera Aquí en Japón Ya entramos En primavera Y estoy a dos días Nada más De mi cumpleaños Que voy a cumplir Ya 32 años Así que Bueno chicas La vida pasa Los años pasan Pero El corazoncito En mi manera Se sigue intacta Así que bueno Chicas Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video No se olviden De chequear La cajita de información Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye